Bienvenidos y bienvenidas a Óptica en tus manos. Hoy comenzamos con el primer capítulo de Óptica en tus manos. Y estamos muy ansiosas. Es que construiremos muchos artefactos que nos permitirán conocer y comprender la óptica e incluso el arte. Joana, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que viaja la luz? Sí, es que soy muy curiosa, pero no he logrado entenderlo. Pues hoy es tu día. Construiremos con materiales que podrás encontrar en tu casa un dispositivo conocido como la cámara oscura. Así que para descubrirlo, ¡a construir! Corta el tarro de papas a 15 centímetros desde el extremo donde se coloca la tapa. En el centro de la base metálica del tarro, usando una chincheta y martillo, haz un orificio de 2 milímetros de ancho. Coloca un trozo de papel mantequilla o vegetal en la parte abierta del tarro más pequeño. Coloca la tapa del tarro para proteger el papel. Luego, para fijar todo, agrega un poco de guincha aisladora en el tubo y la tapa. Junta las dos partes del tubo y pega con guincha aisladora. Ya está lista nuestra cámara oscura. Descubramos qué pasa dentro de ella. ¿Cómo se verán las imágenes? Esta cámara oscura funciona como los primeros prototipos de cámaras fotográficas, en los cuales se deja entre la luz a través de un pequeño orificio para proyectar las imágenes en una pequeña pantalla. Ahora es tu turno de construir. Cuéntanos qué tal se ve tu casa con esta cámara oscura. Y nos vemos en el siguiente episodio de Óptica en tus manos. Hasta la próxima.